¡Suscríbete al canal! Ya, estoy más virgen que nunca, weón. Dale. Estoy más virgen que una capa de Katsuki, weón. Ya está. Ya, capa de Katsuki, Gorrovich, los lentes, pumba, audífonos. Acá. Ok. ¡Ush! ¡Ush! En la parte... No, el roger lo tengo en el perfil. ¡Caps Arkey! Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Virgen siempre ha sido! Es cierto, también. Dale. Vamos. Se puso la capa, exacto. Por favor, roger. Invocamos. Sin invocación. ¡No, amigo! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Todo lo que hago para que me salga real la primera. Dale. Dale. Vamos, por favor. A la primera. Es lo único que te pido. Ya, dos y tres y tiramos. Dos y tres. Dos y tres. Es el minuto de los God, amigo. Dos y tres, ¿ok? Dos y tres. Dale. ¡Ay, Dios! A ver, a ver. Dos y tres, ¿ok? Dos y tres. Dos y tres. Dos y tres. Close, 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 close. Ahí está. 50 gemas. 10 gemas. 60. Otras 50 gemas. Uh, dieron un par de gemas. Yo las voy a dejar ahí. Bueno, las voy a dejar ahí. Para que me duela. Las voy a dejar ahí. Y acá han regalado... Uh, mira. 30 gemas más y esto. God, God, God. Bien, bien, bien. Uy, han regalado un montón de gemas. Dios, Dios, Dios. Ya. Ya, voy a calentar tirando aquí, ¿eh? Aquí tiro de chill. Mira, tres gemas ahí. Voy a tirar ahí de chill. No va a salir nada, obviamente, pero bueno. Ya está. Ahí calentamos. Calentamos motores. Tira todo. Pedro XZ. Dice. Ya saben a los cuantos... Ya saben a los cuantos sale... A los cuantos sale. Ay. No sé. Estoy emocionado. Vea, la... El soundtrack de Spider-Man. Soundtrack de Spider-Man. Soundtrack de Spider-Man. Soundtrack de Spider-Man. Sí, sí. Fíjense. Soundtrack de Spider-Man. Ahí te espero. Spider-Man. Spider-Man. Lo épico, bueno. Lo épico. Dale. Soundtrack de Spider-Man. Carga, carga. Ya. 2 y 13, ¿ok? Mira, tiro 2 y 13 y 2 y 7. Tiro las dos multis, ¿ok? Voy a tirar 100 gemas, ¿ok? 100 gemas. 100 gemas, solo 100 gemas, ¿ok? Solo 100 gemas. Uno por Roger y otro por Rayleigh, ¿ok? ¿Quién se van a ir? No, barbaridad. No me importa mucho, amigo. Es que mira cómo corre, amigo. Ya. 2, 2 nomás. 2 multis, ¿ok? 2 multis, ¿ok? 2 multis. Una 12 y 3 y otra 12 y 7, ¿ok? Estoy más de origen que nunca. Apareció así, güey. Y sale, se rapa las cejas. No, nunca he dicho eso. Ya. Tengo al chiquito. El chiquito y la bogueta. Vamos. Pon estos dos. Me salió... No jodas. No jodan. Por favor. Ya, 2 y 13. El otro, el otro. Dale. Primera multi. Por favor, algo bueno, algo bueno, algo bueno. Algo bueno, por favor. Algo bueno, por favor. Roger. Roger. Roger, Roger, ¿burbujas? 32. Vamos, pull dorada, pull dorada, pull dorada, pull dorada, pull dorada. Pull dorada, 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 pull dorada. Pul JJ, ahí está. Alááá. Roger, 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 longer. Runner. mugler te pida, runner. XZ. Runner, runner. Dice. Ojito. Runner,ựtener. te pido, Runner, yo te pido, Runner, dale. ¡Defendo, Areíamos! R 감�? Kapsa Arkeepers. Dice. Ojo, si misusia. Muj pin! Estoy tan malo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Amigo! ¡Guau! 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 ¡FTR100 mande algo al Discord! ¡Qué madre es el disc para ver! Por favor, por favor, por favor, por favor, te lo pido, Roger, Roger. Quiero a Roger. ¡Ya salió Rayleigh! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡2 y 13! ¡Ya! ¡Roger corriendo, Roger corriendo, Roger corriendo! ¡Roger corriendo! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Algo bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Roger, Roger, por favor, Roger! ¡Bandera dorada, bandera dorada, bandera dorada, bandera dorada! ¡E judged! ¡Catorce, pressure pampered! ¡Ah, qué pena! ¡97 Patienten! ¡Pull dorada, pull dorada, pull dorada, pull dorada, pull dorada, pull dorada, pull dorado, pull dorada! ¡Impelorada, pull dorada, pull dorada, pull dorada! ¡Roger! Por favor, Roger, ahí te lo pido, roger. ¡Roger Roller, te pido, Roger! ¡Roger, börjar! ¡Roner! ¡Roner, Runner, Runner. ¡Roner, por favor! ¡Roner, trailer,авно, runner! ¡ möjitan, runner! me quiero matar pero xz dice mi carlos y carlos me gusta decir que van a salir a otro más chan vosotros re el igual ya uno más uno más y ahí muero uno más uno más uno más vamos ahí quedamos chicos por hacer por hacer de eso ya una más una más me quedan 500 ya uno más me quedo en 500 en 500 me quedo bien en 500 y ya está va a suceder otra vez va a suceder otra vez con roger vamos 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 burbujas burbujas 27 bien vamos no va a salir tres personajes en vez de robo era mío pensaba salir tres personajes en vez de roger fue se intentó ay qué pena no va a salir en serio ya terminó rotación no no va a salir no lo voy a hacer eso ya está ya está termino terminó de reclamar las gemas gol de voy a el poder de gugueta hermano el poder de gugueta vamos por lo menos un revista sale en esta a ver y el poder de gugueta ojito calentada pero espero calentada no 3 32 32 32 3 y royer los que tienes en tus manos no, te salió 3 personajes te vas a dar 3 personajes te vas a dar 3 personajes bro, Efren 3 personajes, tal vez te salga más o un Relief o un Royale, pero yo opino 3 personajes nomás te va a salir creo, porque creo que esta animación es un paraíso creo yo estoy tan seguro Relief Vez Nami son 3 Monty Festival o sea, esta animación oportunidad, tienes una más creo una oportunidad más una oportunidad más debería salir una más no, bueno, dos nomás creo que si hubiera este loco, para este sería uno más bueno, Nami 85 bueno, creo que el Relief no es al 70 también, así que GG bien, bien, bien ojo virus virus no quiero ver, virus me volteo, me volteo no quiero ver, virus no ojo 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 Uff, da esto que hay que desarrollar, hay puma, 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 puma No, pido, no quiero ver Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo 17 creo, 27, que digo, 17 Oh, ojito, ojito Ojito, ojito Ojito Ah, Botis Festival El Hufus Satch, Satch, el único Mira Ay, amigo Dios, que dolor, los dos atacan, de un 75, 70 y 70 Uff Relief, ya, asegurado Relief, confirmado, yo lo confirmé A ver Confirmado, confirmadísimo Acá, Relief, sobrado, no sé para qué, Relief, sobradísimo Mira, Relief Full dorada Nooo, no, 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 Relief, 32 Por qué bandera negra, amigo, tenías todo bien Dora, amigo, la bandera te falleo, amigo Pero bueno, te ha salido Relief, yo te dije Yo soy evidente Relief Relief Aaaaaa 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 Ya fue, es que bandera negra, amigo, era para que salga dorada, por lo menos Aaaaaa Pumba A ver cuando el Royer salga la skill de correr Ahí está ahí, puedo salga la... bueno No, la bandera, amigo Es que la bandera es clave Rojo o dorado tiene que ser, amigo Ay, piro, 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 piro Es que la bandera es clave, amigo La bandera es clave Pero el ticket negro se gasta En el del barbas Mira, otro ¿Otro? Bien, bien Ay, si hubieras tirado A los dos te hubieras sacado En el 85 Grande, grande, grande Ojo No, amigo Te va a salir, mira, este te sale Confía, confía Uf, uf, uf ¿Listo? Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí Pyrus, visita Pyrus, sentidos De nada, Phyrus Dios, yo no Dios, Dios, Dios Ok Vale, Roger Yo voy a ser positivo por ti Quieto y voy a ir quite el giro Positivo Positivismo Pero el rey, asegurada, ya lo tienes Así que No, 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 amigo, no puede ser, amigo, salió todo bien, amigo, no, 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 bro, bro, no, 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 no ¡Los dos morenos! ¡Los dos, Dios mío! Amigo, apareció Robi y se te salió el alma, güey, antes de lo jodido. Me quise morir cuando apareció la morena, boludo. Amigo, amigo. Yo dije la pija, la pija y salió. La pija, güey. Dale, dale. Ya dejé de hacerla de pedo, minuto 13, donde más me la mamas, más me crees. No, ya dejé de hacerla. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Me salió una porquería Puta barra, digo La pija, la pija La pija